Muy buenas a todos y a todas, soy Manuel Escalera y aquí os traigo un vídeo en el que vamos a tratar de un tema muy, muy, muy popular que está en boca de todos y de todas, el famoso ayuno intermitente. Así que hoy día es un método, es una herramienta que mayormente se conoce, casi todo el mundo lo conoce y aquí vengo a arrojaros un poco de claridad y de, sobre todo, mi punto de vista en base a mi experiencia y realmente lo que yo considero que es el ayuno intermitente, para qué sirve, para qué no sirve y si realmente es algo tan popular, realmente es para todo el mundo. Eso es lo que vamos a contar en este vídeo de hoy, así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque estoy seguro de que algo aprenderás o espero haberte ayudado. Bien, el ayuno intermitente partimos de la base de que es una herramienta que se puede utilizar, sobre todo en personas que sufren algún tipo de patología digestiva, como por ejemplo puede ser mi caso que sufro de colon irritable y ciertas intolerancias. Sí que es cierto que yo mismo, vamos aquí a intentar no entrar en temas de estudios científicos, sobre todo os voy a hablar de mi experiencia y la experiencia que tengo ya 10 años trabajando con 100, 600 de personas en el sector del entrenamiento personal y de la nutrición deportiva. Sí que es cierto que en personas que sufren de problemas de estómago, alguna patología digestiva como la que pueda tener yo, etcétera, he visto ciertos beneficios aplicando el ayuno intermitente un día o dos a la semana porque sí que es verdad que te notas muchísimo menos inflamado de estómago, las digestiones son mejores. Bien, hasta ese punto me parece una herramienta perfecta que está ahí como otra herramienta más y que la podemos utilizar. El error que yo veo aquí es que hoy día la mayoría de la población, quizás por desconocimiento, quizás porque le estén vendiendo la moto y le estén calentando la oreja por otro lado, la gente ya asocia el ayuno intermitente a la pérdida de grasa y eso es algo que es un tremendo error pero de libro. La pérdida de grasa se da cuando tienes un déficit calórico, cuando realizas sobre todo un programa de ejercicios, una buena alimentación y eso mantenido en el tiempo a largo plazo te va a aportar beneficios múltiples y sobre todo pues esa pérdida de grasa si estás en un proceso en el que ese sea tu objetivo. Eso es la realidad. Evidentemente no vende tanto ni suena tan mágico como que yo me vista aquí con mi bata blanca y empiezo a hablaros del ayuno intermitente, de la autofagia, del beneficio de la vía MPK, de no sé qué. Eso evidentemente pues sonaría como algo novedoso y sí que es cierto que si yo te digo lo que tú quieres escuchar probablemente mucha gente compre mi producto o mi servicio pero si ya me conoces y si no me conoces ya me conocerás no soy así para nada, entra eso en mi ética laboral. Yo estoy aquí para ayudarte a ti. Por lo tanto, como vuelvo a decirte, el ayuno intermitente es una herramienta que puede tener ciertos beneficios usada en momentos puntuales en personas que tengan una patología digestiva pero si tú estás ahí y quieres perder grasa, quiero que sepas que realmente lo interesante es que aprendas a comer que lleves un estilo de vida saludable y que va a dar exactamente igual si haces un ayuno o si comes tres veces o cuatro o cinco veces al día. Da igual por qué una persona que le encante desayunar tostadas con jamón, por ejemplo, va a tener que suprimir esa comida para perder grasa haciendo ese famoso ayuno tan bueno y tan mágico. Eso me parece una pérdida de tiempo, por no decir otra palabra, increíble. Si a ti te gusta desayunar eso y a ti te gusta, por ejemplo, como a mí, irte a desayunar fuera porque yo lo considero un placer que cuando tengo tiempo lo puedo hacer y puedo disfrutar de ello y además conseguir mi objetivo físico, pues sí, ¿por qué me voy a tener yo que quitar ese hábito que tanto me gusta? Es que vamos a vivir aquí dos días, vamos a intentar vivir felices, ¿no? Y además, ya por otra parte, dando un poco más mi opinión, me parece increíble, por no decir, me parece otra palabra que no quiero nombrar aquí en este vídeo y es que me encuentro cosas por las redes sociales que a mí me pasan, ¿vale? De gente, porque es gente, por no llamarla de nuevo de otro nombre, que va promoviendo este tipo de hábitos que tengo aquí en mi teléfono móvil en capturas de, por ejemplo, por aquí, fase, no sé si se verá, ayuno de 72 horas. Y vamos a leer lo que pone aquí, que lo tengo en capturas, evidentemente no las voy a sacar porque lo último que quiero es promover esto y dar publicidad, pero para que tú que estás viendo este vídeo veas el por qué yo pienso esto, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad el hecho de jugar con la salud de esta manera con cientos y cientos de personas que por desconocimiento o por confianza en la persona que diga esta barbaridad lo van a hacer, lo van a hacer poniendo en riesgo su salud, lo cual me parece una auténtica locura. Deporte, vamos a priorizar el trabajo de fuerza para evitar la degradación y pérdida del músculo. Además, es el gran antídoto contra el hambre. Ojo al dato, 72 horas sin comer y vamos a entrenar fuerza. Yo creo que no hace falta estudiar una carrera como yo, ni dedicarte a esto, ni llevar 10 años de experiencia para aplicar un poquito de lógica y de sentido común y de saber que si realmente quieres mejorar tu rendimiento en tu entrenamiento de fuerza, yo creo, 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 llámame loco, que lo más recomendable será llevar una buena alimentación, ¿no? O entonces todos los deportistas de élite van a estar tres días sin comer y van a realizar durante ese periodo entrenamientos de fuerza. ¿Tú crees que eso tiene mucha coherencia? No sé, pregunto. Distracción, ¿vale? Porque evidentemente tendremos que estar distraídos. Trabajar en lo que nos gusta, coger un nuevo libro interesante. Ojo al dato, ojo al dato porque esta perla me parece brillante. Aprovecha todo el tiempo libre que nos aporta comer. Bueno, ahora te pregunto yo, ¿por qué no imaginaros que vamos a intentar, en lugar de dormir 6, 7, 8 horas al día, vamos a dormir 2 horas al día? Ese va a ser el nuevo método escalera. 2 horas al día duermes y de esa manera tienes 22 horas libres en tu día a día. Imagínate lo productivo que puedes llegar a ser. Duermes solamente 2 horas y aprovecha todo el tiempo que tengas libre. Oye, ¿para qué comer? Vamos a perder tiempo en ir al mercadón a hacer la compra, cocinar esa comida, masticar esa comida. Oye, ¿para qué comer? ¿Eso para qué? ¿Para qué sirve comer? Aprovecha todo el tiempo libre del mundo. Claro que sí, vamos a dormir 2 horas, porque así tienes 22 horas libre. Por favor, familia, por favor, vamos a intentar aplicar la lógica. Y ya por último, como por si fuera poco, ya lo último es, ¿cuáles son los efectos secundarios? Ojo al dato, esto está escrito aquí. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y aquí los tenemos, ¿vale? Hambre, frío, apatía, cansancio, bajada de glucosa. Y con todo eso, dicha persona, dicho energúmeno o energúmena, recomienda practicar deporte de fuerza, entrenamiento de fuerza, claro que sí. Y sobre todo, no lo olvides, aprovecha todo el tiempo que tengas libre. O lo vuelvo a decir, intenta dormir solamente 2 horas para que ibas a dormir 6 ó 8 horas al día. Por Dios, estás desperdiciando tu vida. Aprovecha todo el tiempo que te daría dormir solamente 2 horas. Tienes 22 horas al día para hacer de todo, imagínate. Y seguro, seguro que vas a tener una vitalidad increíble, una salud de la hostia, claro que sí. Por favor, familia, ya volviendo aquí a la persona real, ¿vale? Vamos a intentar aplicar el sentido común. Yo sé que a lo mejor no vende un método revolucionario en el que yo te diga, oye, mira, come bien, entrena mucho, entrena duro, ten paciencia y conseguirás tus resultados. Pero es que eso es lo que hay, eso es lo que Manuel Escalera lleva promoviendo y promulgando, tanto en redes sociales como en trabajo presencial, durante más de 10 años. Y eso es lo que te voy a contar. Y créeme que no te voy a defraudar porque siempre, 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 siempre te voy a decir lo que yo creo que para ti es lo mejor. Y te voy a decir siempre la realidad. Nunca, jamás te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Así que si te gusta mi filosofía, aquí tienes el botón de suscribir. Te recomiendo que te suscribas porque así me ayudas a mí y también todos los vídeos que vayas subiendo te llegarán las notificaciones. Así que nada, gracias por este vídeo. Espero que te haya aportado un poquito más de claridad y, por favor, que nadie caiga en estas barbaridades. Recuerda que todos los extremos al final te van a provocar ciertos perjuicios, que créeme que la salud hay que cuidarla porque solamente tenemos una y todo el mundo la normaliza porque normalmente estamos saludables, pero hasta que la pierdes aparecen los problemas y, de verdad, vamos a ir por el camino más fácil, más eficiente y más seguro, que es el hecho de cuidar tus hábitos alimenticios, practicar actividad física, sobre todo ser constantes y ser pacientes. Así que nada, familia, espero que tengas un magnífico día y que te haya gustado este vídeo y te haya aportado un poquito. Así que chao y gracias por estar ahí viéndome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!